Hola, soy Paula Andrea Cuy de la ciudad de Villavicencio y a propósito del día del idioma, quisiera saber si los medios de comunicación deben proteger el lenguaje. Ahora yo tomo el control. A la televisión se le adjudican tantas virtudes como pecados. Entre estos se encuentran aspectos relacionados con la generación de violencia, la pérdida de identidad cultural y hasta la atrofia mental. Y, por supuesto, está abierta la pregunta sobre su responsabilidad en el lenguaje que transmite y promueve. Entre 10,000 y 15,000 palabras usa una persona que hable el español como lengua materna. Llegan a ser 25,000 si se incluyen las palabras que la persona conoce pero no usa. Sin embargo, 750 palabras en vocabulario activo y 1,250 palabras de vocabulario pasivo son suficientes para la vida cotidiana. Una crítica frecuente es que entre esas palabras que usamos para comunicarnos están las groserías o el lenguaje vulgar. Y aunque la televisión no fue originalmente creada para formar, las maneras de hablar que se utilizan en la pantalla tienden a ser imitadas por la audiencia. Para indagar por la relación entre el uso del lenguaje y las producciones audiovisuales, hablaremos hoy con Fernando Ávila, un profesor que ha dedicado su vida a la enseñanza del buen uso del español. Y parte de su trabajo ha sido evaluar el uso del lenguaje que hacemos los medios de comunicación. Hola, profesor Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian, muchas gracias por tu invitación al programa. Con mucho gusto, quisiera que empezáramos esta entrevista hablando un poco acerca de tu perfil. Me dedico a la ortografía. Si se entiende por ortografía, orto, correcto, grafía, escritura, es un tema muy amplio. Porque no es solamente si va H, si va la tilde, si no va, sino también concordancias, conjugación de los verbos, verdadero sentido de las palabras. Por ejemplo, si es específicamente el lenguaje periodístico, pues ahí también me he detenido mucho. El lenguaje jurídico o el lenguaje creativo de las novelas, de los cuentos, de la narración. A todo eso me dedico, o me he dedicado pues en diversos momentos de la vida. Profe Fernando, hace un rato nos mostrabas y nos contabas algo acerca de estos libros que tú has publicado. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de estas publicaciones? Sí, claro, claro. El primer libro que publiqué fue Redacción Periodística, que era pues para mis estudiantes de Redacción Periodística de las diversas universidades donde trabajé. Pero más adelante le quité lo de periodística porque fue la época en la que me empezaron a pedir seminarios, talleres para gerentes. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Yo qué les puedo decir a los gerentes? Lo mismo que les dice a los periodistas porque los gerentes también escriben y los abogados también escriben y las secretarias también escriben. Entonces dígales lo mismo sin decirles que tienen que hacer una noticia, sino cualquier párrafo de una carta, de un reclamo, de una respuesta a un cliente. Porque era uno de los problemas más sensibles de las personas que escriben. ¿Dónde va la tilde? ¿Dónde va la coma? Otro libro. Dígalo sin errores, pues que recoge muchas cosas de semántica y a veces de pronunciación también. Y así pues fui haciendo una colección que hoy en día son como más de 20 libros. Ahora quiero preguntarte, ¿tú crees, profe, que la televisión es responsable del lenguaje social? Sí, sí, claro. La televisión es responsable porque la gente de alguna manera aprende a hablar como oye que las personas de la televisión hablan. Aprende a escribir como ve que salen los letreros escritos en la televisión. Y para lo contrario también aprenden errores cuando oyen los errores o cuando ven los errores en los medios de comunicación. Por dar algunos ejemplos, todos los días oigo que se dice capturado, capturado. Como si se escribiera CAC y no CAP. Oye uno mucho eso, que no dicen capturado, sino capturado. O también dicen carrera séptima, como si se escribiera SEC y no carrera séptima. Oye uno que dicen la pizza, en vez de la pizza, que eso es pronunciación italiana. Pero como no tiene traducción la palabra hay que pronunciarla bien en italiano. Y cosas así como cuando se dice el 21%, el 31%, que eso es un error porque se debe decir el 21%, el 31%. Lo mismo que se dice el 31% de marzo, porque se agrega la O de UN cuando lo que sigue es una preposición. 21% preposición por. 31 de enero, preposición de. Esa es la forma correcta. Ahí hay ejemplos de errores que se oyen en la televisión y que obviamente están pasando al público y se siguen repitiendo indefinidamente. Uno de los principios del periodismo es que en los medios de comunicación se forma, se informa y se divierte. Y entonces en la parte de se forma, parte de eso es también formar en el uso del lenguaje. Un medio de comunicación como una valla atravesada en la autopista le está diciendo a la gente si la palabra lleva a tiende o no, porque es una palabra enorme. Y un medio de comunicación con una fuerza tan grande de penetración en el público como la televisión le está diciendo a la gente cómo debe hablar. Y también por los banners y los distintos letreros que aparecen ahí, cómo debe escribir. Y muy relacionado con lo que ya mencionaste, es cada vez más frecuente ver en redes sociales y en medios digitales el uso de las malas palabras, más que en la televisión, puesto que esta tiene muchas más restricciones. ¿Cómo abordarías tú este tema? Yo creo que la sociedad misma está censurando eso. Puede que no haya controles legales que digan tales palabras no se pueden usar o tal lenguaje, tal tipo de lenguaje no se puede usar. Pero la sociedad misma lo censura. Hoy en día cualquier persona que escribe algo y lo sube a las redes, inmediatamente le están cayendo sus lectores a decirle no debió haber dicho eso, o no lo debió haber dicho de esa forma, o no debió haber usado esa palabra. Y antes de terminar, profe Fernando, ¿cómo consideras que podemos mejorar el lenguaje en la televisión? ¿Qué necesitamos? Pues yo creo que hay que hacer un poco más de pedagogía, porque con lo del libre desarrollo de la personalidad, que yo respeto, no hay nada absoluto, y el libre desarrollo de la personalidad tampoco puede ser absoluto. Entonces, en lo que toca el lenguaje, no puede ser que las personas se expresen sin ningún límite, puesto que hay distintos códigos, hay un código con el cual yo me dirijo a mi pareja en la intimidad, hay un código con el cual me dirijo a mis amigos íntimos y de confianza, cuando estamos viendo un partido de fútbol, y hay un código con el cual yo me dirijo a mi jefe en el trabajo, que es distinto, cada código es distinto. Entonces, hay que respetar, donde el respeto es más necesario, hay que respetar los límites naturales del lenguaje. Muchas gracias, profesor Fernando. Ahora quisieras hacer alguna reflexión que quieras compartir con nuestros televidentes. Una idea podría ser que haya pedagogía, en la televisión se puede hacer mucha pedagogía, de vez en cuando una pildorita, miren, no diga así, si no asa, no lo escriba de esta manera, sino de esta otra, márquele la tilde a COVID, que es palabra grave terminada en D, si la televisión lo dice, la gente lo aprende, y lo va a repetir, y lo va a difundir, de manera que ahí se puede hacer más pedagogía. Bueno, profe Fernando, ¿quieres aprender alguna seña? Perfecto, es esta. Hablemos bien. Hablemos bien. De nuevo y mostrémosle a la cámara. Hablemos bien. Muy bien, ahora vamos a hacerlo los dos al mismo tiempo. Uno, dos, tres. Hablemos bien. Muchas gracias, profe. A modo de conclusión y para responder a nuestra audiencia, este es un asunto que tiene muchas posturas y depende mucho de la variedad de contenidos y de la forma como son asimilados por los espectadores. Alfonso Reyes, un poeta mexicano de principios del siglo XX, decía que, cuando se desvirtúan las lenguas, se desvirtúan los pueblos. ¿Qué creen ustedes? Por otro lado, no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 13 punto com punto co. Envíennos sus preguntas y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!